Hola, ahora vamos a ver el panel trazo. Mira, primero vamos a marcar este elemento, voy a ponerlo por aquí. Este elemento se lo voy a marcar y no te quiero, chao. Este no lo quiero, lo marco y chao. Bótalo por favor. Listo, me quedo con un solo elemento. Este elemento voy a ponerle por aquí, más pequeño. Y recuerda que solamente te estoy presentando el cuadro. A esto voy a decirle otro color, ya, no sé, al contorno otro color. Y a esto otro color. Ahí está. Y al relleno otro color. Ya, lo que tú quieras. Listo, ahí está. Cualquier color que tú quieras. Ahora, por aquí vamos a hacer otra herramienta. Te voy a presentar otra herramienta que vamos a ver más tarde. Otra herramienta que vamos a ver más tarde. Acá tengo la herramienta línea. La herramienta línea. Segmento de línea. Después vamos a verla. Es una herramienta bien simple. Después vamos a verla. Y voy a arrastrar. Y me hace una línea. Esto, que está aquí, este cuadro, está conformado por cuatro líneas. ¿Ok? Por cuatro líneas. Y estas cuatro líneas están unidas entre sí. O que están unidas. Entonces, como están unidas, se llama trazado cerrado. Es un trazado compuesto cerrado. Y esta línea que está aquí, es una línea abierta. No está unida a nada. Entonces, es un trazado abierto. ¿Ok? Ambos son veptores. Pero este está cerrado. Y el de acá está abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el trazo. Con el borde. El borde tiene sus propios atributos. Así que vamos a ir a ventana. Y en ventana vamos a jalar este panel que se llama... Más abajo está... Más abajo está... Acá. Se llama trazo. En español lo vas a encontrar casi al final porque está con la T. En inglés, si tu software está en inglés, le vas a buscar como stroke. ¿Ok? Así dice. Stroke o stroke. Comienza con S. Así que vas a buscarlo alfabéticamente con la letra S. Voy a ponerle trazo. Y me aparece este panel. Trazo. Del nombre voy a arrastrarlo acá un momento. ¿Ok? Para no trabajar desde aquí. Esto voy a ponerlo por aquí. Trazo. Y aquí al costado de trazo voy a hacerle un clic aquí. Y aparecen todas estas propiedades. ¿Ok? Aparecen todas estas propiedades del trazo. Aquí hay mucha información realmente. Pero lo más importante es la primera. El resto son más ocasionales. ¿Ok? Así que vamos a marcar. Mira que facilito. Vamos a marcar ambas. Vamos a marcar ambos elementos. Y aquí dice grosor. ¿Cierto? 15.2 tanto. Acá también dice lo mismo. Mira. 15.2 tanto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a ponerle más grosor. Muevo aquí y le pongo 40. Y acá también se pone 40. Si yo voy por acá y le pongo 60. Pues acá también se pone 60. ¿Cuál es el grosor ideal? No existe un grosor ideal. El grosor ideal es el que tú desees para tu diseño. Así que vas a ponerle... Yo le voy a poner ahorita unos 20. Para poder reconocerlo. Unos 40 ya. Para poder reconocerlo. ¿Listo? Y ahora voy a decirle lo siguiente. Estamos con el trazo 40. Y aquí vamos a ver el resto de opciones. Pero como te dije, esto es lo más importante. Igual lo puedes manejar arriba. Tengo remate. Y al remate solamente va a ser posible utilizarlo con líneas abiertas. Mira lo que hace. Siempre está aplicado el primero. Vuelvo al segundo. Redondito. Vuelvo al tercero. Más larguito. Vuelvo al primero que es el común. Clip. Más chiquito. El más bonito. El que le va a dar un mejor acabado a tu línea. Siempre va a ser el segundo. Aunque no siempre está aplicado. Pero cada vez que veas que una línea se termina en puntas horribles. Le pones el segundo. ¿Ok? Así que. Pero. Ya te lo expliqué. Ténlo en cuenta. ¿Ok? Vuelvemos al primero. Y la opción de vértice se va a aplicar a trazos cerrados. Le pongo el primero. Mira. Termina en ángulo. En vértice. Los bordes. Y le pongo el segundo. Oh. Redondeadito. Y le pongo el tercero. Biselado. ¿Ok? Esos son los trazos de vértice. En el caso que en algún momento queremos. Esto de vértice solamente va a afectar al cuadrado. No a las líneas. Le pongo este de acá. Y esto de acá es chévere. La verdad es que no sé cuándo vas a usarlo. En algunos casos no hay una opción que diga. Aquí siempre debe aplicarse. No. No existe eso. Ok. Entonces tú lo vas a aplicar según la conveniencia que tengas. Pero solamente funciona en Illustrator en trazos cerrados. Mira. Siempre está aplicada en la primera. Y si le pongo la segunda. Mira. Perdón. Si está aplicada en la primera. Esta línea azul es la que representa. Ponele al trazo verde. Para que lo puedas ver. Esta línea azul que ves aquí. Es el trazo realmente. Pero como le hemos puesto 40. Se reparte 20 afuera y 20 adentro. 20 exterior. 20 interior. Si le pongo la segunda opción. Aquí en alinear trazo. Este contorno se va todo hacia adentro. O sea que los 40 están hacia adentro. Y si le pongo en la tercera. Todo está hacia afuera. O sea tienes que buscar dónde aplicar eso. Dónde crees que sea necesario aplicarlo. Eso va a depender de lo que estés haciendo. Yo voy a dejarlo en lo típico. Ya que es mitad adentro mitad afuera. Que es lo común. Y los títulos siempre lo mandan como común esto. Y es lo más común. Ahora. ¿Qué más tengo aquí? Tengo esta opción que se llama línea descontinua. Pero antes de aplicarla. En lugar de grosor 40. Vamos a reducirlo. 10 voy a ponerlo. ¿Ok? Y esto si lo has visto. De una u otra forma lo has visto. En alguna publicación lo has visto. Si le pongo línea descontinua. Dash line. En español. Clip. Salen así. Punteaditos. ¿Ok? Salen líneas punteadas. Estas líneas punteadas. El tamaño va a estar determinado por esta cantidad que dice guión. Aquí le pongo 5. Enter. Entonces más finitas. Si le pongo por acá 2. ¿Ok? Enter. Más delgaditas. ¿Ok? Si le pongo. A ver. 5. Enter. Más chiquitas. Ahora. Si quieres que estén más separadas. Aquí en lugar hueco. Le vas a poner. No sé. En lugar de nada. 10. Enter. Y se separan más. ¿Ok? Eso es líneas punteadas. Ahora. Si te das cuenta. Solamente han salido. Rayitas. Yo me voy aquí en remate. Me voy aquí a la segunda. Y salen. Bolitas. Y aquí le pongo por ejemplo. 20. De distancia. Entre rayita y rayita. Ahí está. Y aquí en lugar de 5. Le pongo 1. Enter. En lugar de rayitas. Salen bolitas. Porque le puse la. Segunda. Si le pongo la tercera. Rectángulitos. Si le pongo la primera. Líneas. ¿Por qué? Porque le he puesto un guión bien bajito. Así que voy a ponerle. Ahora. La primera. Y aquí voy a ponerle 5. Y aquí voy a ponerle. Ok. Nada. Nada. Le digo. Nada. Ok. Y aquí le pongo mejor 10. Para que veas. Ahí están los guioncitos. Ok. La línea es punteada. ¿No? Recorta aquí. Este tipo de cosas. De desglosa. Eso es. Para esas son las líneas discontinuas. Si ya no quiero nada. Le quito. Pero por favor. En remate. Vértice. Que esté en los tres primeros. En los tres primeros. Si no. Esto no funciona. Líneas discontinuas. En muchas cosas. Entonces le quito. Líneas discontinuas. Ya no quiero. Líneas discontinuas. Ya no quiero esto. Y luego tengo. Punta de flecha. Esto es curioso. Le digo. Por ejemplo. Flecha 1. Inicio de flecha. Le digo. Acá. Quiero esta cola de flecha. Y sale una flecha. Con punta. Y con la flecha. Si no quiero ya esto. Le digo. No sé. Pues otra. Busco otra. Le pongo esta. Y acá. Quiero. No sé. Pues otra bolita de estas. A ver. Una anerita. Ahí está. O quiero por acá. Una. Una manito. Por ejemplo. Y acá le pongo. Una tijera. Por acá. Tijera. Ahí está. Listo. No quiero nada. Acá de manito. Entonces voy acá. Y le digo. Manito. Nada. No quiero nada. Entonces me voy arriba. Y le digo. Ninguna. Así que yo puedo escoger cualquiera. Tanto para la cola de la flecha. Como la punta de la flecha. Ahí hay varias. Como te das cuenta. Viste. Hay más. Varias. También hay cotas. Mira. Estas cotas. También hay cotas. Ok. Cotas que sirven mucho para hacer mediciones. Pero yo voy a ponerle acá. A ver. La tijera. Y acá le digo. Nada. Y luego que le pongo yo una tijera. Ok. Yo aquí la tijera. Mira. Abajo hay un porcentaje. Esta cadena. Tiene que estar. Ahí está. Marrano. Un clip. Rota. Acá le pongo. Por ejemplo. 50%. Y más chiquita. Por ejemplo. O le pongo 80 o 200. Le pongo 200%. Más grande. Como tú quieras. Voy a ponerle por acá 50%. Enter. Y luego de eso le pongo línea descontinua. ¿Ves? Recorta aquí. Muchas veces hemos visto eso. No quiero nada. Le quito. No quiero nada. Le quito. Entonces. Esas son las puntas de flecha. Luego tengo esta opción que se llama perfil. Perfil. Cuando dice uniforme es porque el trazo está como tal. O que tal cual. Voy a ponerle el perfil para que lo pueda manipular. Vas a ponerle un perfil grueso. Un grosor bastante grueso. Si no. No lo vas a apreciar. Grueso. Aquí en perfil voy a decirle en lugar de uniforme. Aquí hay ya perfiles predefinidos por el programa. Dice clip. Mira. Tengo esto. Estos acabados. Que solamente se van a aplicar a los contornos de un elemento. Ahorita estás viendo que es lo que hace. ¿No? Dice. Ah. No. Mira que es lo que hace. Más allá. ¿No? Pero quizás te vas a olvidar. Pero más adelante va a ser importante. Para muchas cosas va a ser importante. Hacen cosas también bastante. Participan mucho en ilustración también. Esos perfiles. Estos perfiles que ves aquí. También los vamos a encontrar acá arriba. Mira. Aquí arriba. Aquí está el grosor. Te dije. ¿No? Si le hago clic aquí un trazo. Me sale todo el panel del trazo. Igualito. Pero si le hago un clic por acá. Desaparece. Solo que tenerlo acá. Está de manera permanente. Que muchas veces es mejor. Pero aquí están los perfiles. Mira. Le pongo este perfil. Le pongo este perfil. Que solamente sirven para los trazos. ¿Ok? De un elemento. Entonces. Yo aquí voy a decirle. Uniforme. No quiero ningún perfil. Y eso. Es el panel trazo. Entonces. Ya sabemos color. Ya sabemos trazo. Ya sabemos herramientas de selección. Que es lo que hemos visto el día de hoy. Entonces. Lo que viene a continuación. ¿Listo? Ya son formas geométricas. Es como que ahorita ya estoy en la mitad de primario. Que ahorita voy a ya entrar a la parte final de primaria. ¿Listo? Entonces nos vemos en la siguiente sección. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas. ¡Gracias!